hola buenas mi nombre es arián y en este vídeo tutorial vamos a mostrar cuál es el proceso de creación de nuestro primer recurso para de terraform el recurso que vamos a crear es un nuevo pc es muy simple aquí yo tengo ya definido una plantilla en este file que se llama main.tf lo primero que tengo definido es un esto no es requisito pero lo tengo definido como que la versión mínima que soporta mi plantilla es la 0.17 estoy bloqueando el entorno luego tengo la definición del provider que voy a utilizar en este caso como voy a crear una web es el provider que voy a utilizar es el de aws la región donde se van a crear mis recursos el id de la cuenta con la que estoy trabajando y un profile dentro de nuestro sistema operativo que ese profile es el que tiene el access y secret key para comunicarnos programáticamente contra la API de amazon luego el recurso que voy a crear es un recurso de tipo aws vpc que el nombre que lo voy a poner dentro de terraform es vpc es muy básico le estoy sentiendo este cidr blog y le estoy sentiendo estas dos variables del propio el propio recurso de vpc tiene otros atributos más yo con estos para este primer vídeo es suficiente por último le estoy está guiando un nombre a la vpc después de este poner el tag name con el valor aws open webinars perdón le estoy poniendo el valor open webinars y también estoy quiero utilizar estos dos outputs estos dos outputs son el yo quiero que cuando se apliquen los cambios me de el output de la plantilla sea el id de la vpc y el cidr blog que estoy utilizando el cidr blog tiene que ser este que este mismo que estamos sentiendo aquí arriba en la definición propia de recursos y el id de la vpc es generado por amazon y es el identificador único que tienen las vpc es dentro de amazon una vez visto esto venimos al terminal lo primero que tenemos que hacer como como la plantilla está tenemos que inicializar la plantilla con el comando terraform y minis aquí lo que está haciendo el terraform es descargarnos el provider provider de wbs a local si se fijan esto aquí crea una carpeta que se llama punto terraform que es donde estaba creado el provider luego ya procedemos a hacer un terraform plan el plan lo que hace es verificar lo que está declarado en la plantilla con el estado de lo que hay en la cuenta de amazon al ejecutar el plan nos dice que va a tener que crear un recurso porque no está creado y ese recurso es el tipo vpc y él y es el recurso vpc que es el nombre que le puse esto es un nombre simplemente le podría haber puesto cualquier cosa y con este recurso va a tener los estos atributos que son los que yo he seteado el cidr blog y va a tener dentro estos dos estos dos flags una vez hecho esto hacemos una play y aquí sí ya que se van a empezar a que se crean los recursos dentro dentro de amazon esto si ya está haciendo una acción utilizando el profile de nuestro sistema operativo si está haciendo una acción contra la api de amazon haciendo un create vpc pues ya está creada la vpc y el output de aquí vemos que el resultado de la play es que se ha añadido un recurso nuevo hay cero recursos modificados o destruidos y el output de mi de mi de mi plantilla es el vcr el cidr blog que es este de acá y el id de la cuenta de amazon el id de la vpc que se acaba de crear en amazon si venimos a este es el id que nos generó amazon para esta vpc si venimos a la cuenta de amazon vamos a ver que aquí está ya creada la vpc que con el tag open webinars y que tiene este id que es el propio que nos que nos ha dado la plantilla de terraform el vpc 3 e 0 7 etcétera estos id son únicos no son no se repiten bueno con este vídeo la idea era hacer una introducción a crear un recurso muy básico dentro de amazon en el curso de open webinars van a vamos a profundizar un poco más sobre esto un saludo un saludo